Música Son meses de Asim y el tema de Cibuto Música Sienta mal Si apenas por recuerdo y basta ya Me está matando por dentro de verdad Me hace feliz este tormento, ¿qué harás? Si te digo cómo me siento Desde allí me ves llorar, todo lo hago mal Nuestra luna brilla igual, aún suena bien el mar Amanece y tú no estás, otro día más Todo acabará al final, romperé este cristal Y volver a pensar que se termine esta soledad Abrir los ojos y verte es verdad Y qué facilidad Antes que brille toda la ciudad Cuando parece que no mejorará Estamos mal, estamos bien Contamos drama, pasamos de cero a cien Yo soy sapo de cabeza a los pies Tú riegas a las penas que puedan crecer No estamos mal, estamos bien Si yo me ofusco ya no sé qué hacer Mi abuela siempre dice que me falta fe Que Dios ayuda ya no te va a ver Si no lo puedo controlar No puedo soñar Te veo en los sitios igual El cenit de mi libertad Si cae arena y tú no estás El cielo arde y ya Lo prometo compensar Confirmar el condicional Y volver a pensar que se termine esta soledad Abrir los ojos y verte es verdad Y qué facilidad Antes que brille toda la ciudad Cuando parece que no mejorará Te veo en los sitios igual Te veo en los sitios igual Aquí tengo ha sido el viaje Hoy he vuelto a empezar En el mismo lugar Perdido en medio del mar Sigo sin ver el final Naufragó en mis ideas El vendaval rompió las velas Y hoy yo Yo voy a la deriva Suenan todas las sirenas No estaré para la cena Así hoy yo Si hoy puedo volver a empezar Dejarme llevar No hacer preguntas de más Sin mirar atrás Y que empiece el viaje Oh 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 Nube de gran ciudad se acerca cada vez más A punto de comenzar la batalla final Las calles están desiertas, cierran ventanas y puertas Si yo y yo, no voy a la deriva Suenan todas las sirenas, no estaré para la cena Si yo y yo, si hoy puedo volver a empezar Dejarme llevar, no hacer preguntas De más sin mirar atrás Y que empiece el viaje Oh, 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 oh Abro un paréntesis, me voy adelante Trasciendo en este ahora que inunda mi arte voraz, hambriento y esquivo Soy padrastro de Lúmula y fui hijo del tiempo Me niego a cerrar senderos, es la hora que los cierren por mí Agradezco la incertidumbre que proporciona mi pérdida para echar a soñar bien alto Y ahora, dejando todo a merced del océano, puedo decir con toda la seguridad que llevo en mi tiempo Que estoy listo, completamente dispuesto para volar Dejarme llevar, no hacer preguntas de más Sin mirar atrás, mi tempeje del viaje Dejarme llevar, no hacer preguntas de más Weed up our grass In Biblia Maria